A mediados de septiembre, en octubre de 2023 se hablaba de 100 millones de cajas. Al principio estábamos súper preocupados por los acontecimientos climáticos que se nos venían. Sin embargo, logramos sacar adelante una temporada compleja. En noviembre, las estimaciones oficiales descendieron a 95 millones de cajas. Estamos con un volumen muy similar a la de la temporada pasada, con alrededor de 414.000 toneladas. Finalmente fueron 83 millones de cajas de cerezas lo exportado durante la campaña 2023-2024. Y a diferencia de todo lo que se vaticinó al inicio, tanto que muy al inicio de la temporada se esperaban 100 millones de cajas y luego se bajó por temas climáticos, a menos que se iban a obtener solamente 80 millones de cajas, la verdad es que terminamos igual. Sin duda, una compleja pero contra todo pronóstico, exitosa temporada. Tuvimos precios que no los veíamos hace mucho tiempo, que se mantuvieron bastante constantes durante toda la temporada. Junto a especialistas y actores relevantes de la industria cerecera analizamos los envíos, la calidad de la fruta, el comportamiento de los precios, entre otros aspectos de la reciente temporada. Acompáñenos a revisar el balance comercial de lo que fue la campaña de cerezas 2023-2024 en el siguiente reportaje. Podríamos tener una media productiva de 12.000 kilos por hectárea que nunca pensábamos que la íbamos a obtener. En el último capítulo emitido en Smart Cherry TV, les presentamos un interesante balance de la reciente temporada de cerezas desde el punto de vista productivo. Asesores, especialistas en la materia y productores se refirieron a los desafíos que debieron enfrentar. Pero, ¿cuál es el balance comercial de la campaña de cerezas 2023-2024? Partamos por las cifras. En la última temporada, 2023-2024, Chile exportó 414.300 toneladas de cerezas al mundo. Sin embargo, este mundo está bastante reducido porque el 91% de ellas se fue a China. A pesar de que todo el mundo pensaba que iba a ser menor o que iba a ser incluso al inicio mayor, la exportación de Chile y los cambios se provocaron por el clima, finalmente terminamos con una temporada con el mismo volumen de la temporada anterior. Solamente fue un 0,01% mayor que la temporada pasada. Como ya es costumbre, el principal destino de nuestra cereza chilena fue China, país que registró un nuevo récord de envíos. La mayoría de los mercados bajaron su volumen por el incremento de China, obviamente. Así es que China creció un 9% respecto del año pasado y esa es la gran noticia. Por lo tanto, todo el comportamiento que nosotros podemos hacer, todo el análisis, tiene que referir a China porque ese 9% se distribuye en varios otros países, por lo tanto son volúmenes todavía muy pequeños para ser comparados con el gran mercado que es China. Una temporada que partió con una estimación de 100 millones de cajas, cifra que a medida que avanzaba la temporada se fue ajustando cada vez más. Afortunadamente se logró exportar, pese a los problemas agroclimáticos, prácticamente la misma cantidad que la temporada 2022-2023, a destinos como China, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia, entre otros. Para realizar el balance comercial de la temporada, conversamos con Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta. Queríamos conocer de primera fuente su percepción de la temporada, cómo vio la logística y, por cierto, qué cuentas saca la industria. Bueno, la temporada que acaba de terminar tiene un balance muy positivo para nosotros los productores. Creemos que en términos de calidad, cantidad, han sido lo esperado y lo óptimo. Al principio estábamos súper preocupados por los acontecimientos climáticos que se nos venían, sin embargo, logramos sacar adelante una temporada compleja, compleja, sobre todo para las cerezas tempranas. Y luego las cantidades fueron bastante móviles durante el año, dado estos mismos fenómenos. Pero creo que se lograron cumplir las cantidades estimadas y se corrigió justo a tiempo. Le consultamos al presidente de Fedefruta respecto del récord de envíos a China. Recordemos que este año más de 377.000 toneladas de cerezas chilenas fueron enviadas al gigante asiático. China siempre nos sorprende porque es un mercado muy profundo que sigue prefiriendo y consumiendo nuestras cerezas. Lo vemos muy positivo y esperamos que siga así para adelante. Por cierto, no podíamos dejar de preguntarle por los retornos. Bueno, los retornos a productor van a ser ahora en abril, pero sí se ha escuchado que los precios han estado muy buenos y estamos tremendamente expectantes de que esto sea positivo para todos los agricultores y exportadores de cerezas en China. Expectación, precios y retornos que sin duda abordaremos en detalle más adelante en este reportaje. Entre 7 y 8 dólares a productor. Antes de hablar de liquidaciones y retornos, echaremos un vistazo al principal destino de la cereza chilena. China es el país más poblado del mundo y allí literalmente adoran las cerezas. Es un fruto que por su forma y color tiene una especial connotación en la cultura asiática, más en la celebración del Año Nuevo Chino que coincide con la temporada de cerezas en el hemisferio sur. En ese contexto, Chile se presenta como su principal proveedor de cerezas. China se comportó muy bien, pasó de representar un 88% a más de un 90% de nuestras exportaciones. Fue uno de los pocos mercados que creció. Si bien habían aprehensiones inicialmente respecto a la calidad de nuestras frutas, en la medida que fue avanzando la temporada se fue viendo que la fruta iba con muy buena calidad y la recepción de parte tanto del trade como del consumidor fue muy positiva. La fruta rotó muy bien. Así que quedamos bastante contentos con la temporada. Isabel Quirós, fundadora y directora de eConsulting, empresa que cada año elabora un completo anuario de cerezas, tiene muy claro lo que representa el mercado chino para nuestro país. Y mientras China siga siendo tan atractivo para los chilenos va a ser muy difícil que se desvíe parte de la exportación hacia otros mercados como ocurrió este año que tuvimos un mercado muy fuerte, yo diría con cero COVID, sin problemas logísticos, sin problemas de las aduanas que tuvimos en algún momento. Es decir, este año pudimos vivir en China una temporada, entre comillas, ideal. Y esa temporada ideal permitió un flujo constante de ventas en China y por lo tanto un atractivo permanente de volúmenes de Chile hacia este mercado que no cesó incluso después del año nuevo chino. Y eso es muy atractivo para todos los exportadores, incluso para aquellos que están muy al sur que habían estado afectados por el mercado los últimos tres años. Si bien la reciente temporada fue particular, vuelve a tomar fuerza la eterna pregunta ¿qué ocurre con la diversificación de mercados de la cereza chilena? Por lo tanto, sigue siendo una deuda pendiente. Nosotros seguimos muy concentrados en China y ahora va a tener que venir otra causa, otro factor que estimule la penetración hacia los otros mercados. Probablemente la venida o la arremetida de algunos otros proveedores con mayor volumen hacia China va a estimular a Chile para que siga avanzando en otros mercados. India ha sonado fuerte en los últimos años, claro, de la mano de una serie de complejidades logísticas sin largos tiempos de traslado. Sin embargo, durante la reciente campaña se registró un importante hito que podría marcar un antes y un después en la historia de la industria cerecera chilena. Antes de destacar el caso, por ejemplo, específico de India, que este año hubo un barco que llegó en 36 días a India, que eso es un hito para nuestro sector y llegó con fruta de muy buena calidad. Así que claramente eso da un puntapié inicial a un mayor desarrollo de este mercado porque una de las limitantes que tenía este mercado era el tema logístico. Eran los días de tránsito que eran superiores a los 40 días y con esto, con el trabajo que hizo el comité y el sector en su totalidad, logramos que hubieran barcos que fueran directos a India con solamente una parada. En el caso específico de este barco, paró en Nancha y después se fue a India llegando en 36 días. Así que muy positivo. Durante la reciente campaña de cerezas trabajamos codo a codo con nuestro partner Kissy Fruit, empresa que semana a semana nos entregó reportes de arribos de cerezas chilenas, calidad de la fruta, precios, entre otras informaciones, en nuestra exitosa sección Smart Cherry en destino. Kissy Fruit nace de la necesidad de obtener más información acerca de mercados tan lejanos y tan complejos como lo son los mercados asiáticos. Hoy son partner estratégicos de numerosas exportadoras de cerezas y otras frutas, son los ojos de estas empresas en destino, por lo que claramente tienen una visión privilegiada de lo que fue la reciente campaña. Bueno, el balance es totalmente positivo. Tuvimos una temporada extraordinaria. Después de algunos años difíciles, donde tuvimos pandemia, tuvimos receso en los mercados, tuvimos una temporada extraordinaria. Tuvimos precios que no los veíamos hace mucho tiempo, que se mantuvieron bastante constantes durante toda la temporada. Tuvimos precios extraordinarios post Año Nuevo Chino, algo que pensábamos o que algunos, muchos lo veían lejano. Bueno, nos fuimos dando cuenta de que en verdad el mercado, cuando vivimos cierta normalidad, funciona de una manera espectacular. Y creo que el balance es totalmente positivo para la mayor parte de exportadoras que vieron reflejado en sus buenos precios y en sus ventas, en todo lo que sucedió durante esta campaña. Debido a las complejas condiciones agroclimáticas que presentó la reciente temporada, se temió por la calidad de la fruta en destino. Sin embargo, ¿cuál fue la realidad? Es difícil poder hacer una apreciación generalizada en torno a la calidad de la cereza hoy en día. Tuvimos eventos que nos hicieron especular bastante durante ya avanzada temporada, con los primeros barrios de cereza a mercados como el mercado chino, en donde de alguna manera eso también incentivó bastante las ventas. A pesar de que no tuvimos la mejor calidad y condición de arribo en los primeros barrios de Santina durante la temporada, vimos que el mercado reaccionó bastante rápido y de buena manera al poco volumen de fruta que tuvimos. En cuanto al resto de variedades y las más importantes, pudiésemos mencionar algunas de ellas como las Lappins, la calidad en general fue bastante consistente, bastante buena la llegada, vimos pocos defectos. Hemos visto que cada vez, tal como mencionaba los clientes, van pidiendo un poco más respecto a cada una de las variedades. Algunas variedades tal como la Santina con un color más oscuro, las Lappins con un color más claro, en donde la fruta llegue más firme, con ojalá poca incidencia de defectos como pitting, como machucones, como pedicelos desigratados, pero en general fue buena la calidad y eso nos ha ayudado bastante como industria a volver a esa confiabilidad y a ese respeto de alguna manera que tenemos en que generamos muy buenos procesos y tenemos muy buena llegada a los destinos de nuestra fruta. Las complicaciones agroclimáticas de la temporada, más allá de ser un gran desafío para los productores, generaron una sensación de escasez en los mercados. Los chinos respondieron rápidamente a este escenario. Eso ayudó mucho a mover toda la parte aérea, que eso siempre anda bien, que es la fruta que se vende durante noviembre, pero ayudó mucho a las ventas en diciembre. Cuando llega la fruta en barco yo siempre hablo que lo que se vende el 20 de diciembre, la fruta cosechada el 20 de noviembre, es más o menos un metro de cosecha y venta. Y efectivamente se generó una sensación de escasez en diciembre que ayudó mucho a los precios. Los precios de la fruta embalada durante noviembre estuvieron muy buenos, mucho mejor que el año pasado. Y ya después, durante enero, precios normales, precios de 380, 360 yuanes, con calibre super yumbo. Son retornos de 4,5, 5 dólares a productor. Retornos que no se veían hace varias temporadas. Y llegando al final de la temporada, acercándose al año nuevo chino, llegó muy buena regina, muy buena lápiz, esa era la fruta que ya no venía con ningún daño de lluvia. Los volúmenes empezaron a subir, pero obviamente el alza de demanda en el año nuevo chino ayudó a que se vendiera toda la fruta. Se vendió el 100% de la fruta, al menos de la zona central, antes del 10 de febrero, y con retornos super buenos a productor. Este fue un año como nunca para la variedad regina. La exportadora Blossom creció durante esta temporada en un 50% respecto del año pasado. Esto debido a que los huertos que poseen no se vieron mayormente afectados por los problemas climáticos, aunque igualmente sufrieron daños en la variedad Royal Down. Desde hace algún tiempo están explorando nuevos mercados en Estados Unidos y Brasil, claramente como destinos secundarios. Sin embargo, durante la reciente campaña de cerezas, todo se fue al gigante asiático. Pensábamos que había mucho volumen a China, bueno, saquemos ciertos calibres, XL y Jumbo a mercado secundario. Sin embargo, este año, como sabíamos que iría menos fruta, se fue al 100% a China, y creo que también lo hizo así la industria. Las exportaciones de cerezas de la reciente campaña estuvieron lideradas por la variedad Lapins. Un 43% del total de cerezas enviadas fuera de Chile corresponden a esta variedad. Luego, Santina con un 21%, Regina con un 19%, Sweet Haribin con un 4%, Cordia con 3%, Esquina 2% y Royal Down y Rainier con un 1%. La Santina pasó algo bien puntual, porque es la tenis Santina que a principio de temporada se cosechó clara. La gente que no quería lloverse, partirse por lluvia, cosechó antes y llegó fruta muy clara a China en los primeros embarques. Después tiene fruta con mucho problema de partidura y después tiene Santina muy buena. Y como había una sensación de escasez al principio de temporada, hoy día la Santina es la que lejos tiene mejores retornos. Después te diría que la sigue, bueno, Cordia, pero son variedades que son mucho menos, hay mucho menos volumen, pero yo diría que en orden, en las variedades grandes está Santina, Regina y después Lapins. ¿Y Santina de cuánto estamos hablando? ¿De retorno? La Santina nosotros, embalada durante noviembre, nos da el orden de, entre 7 y 8 horas de productor, una curva calibre con un 60% sobre su colgión. Esta última temporada, China, yo lo resumiría en una palabra, la temporada fue magnífica. Aquí el PxQ se cumplió, nosotros tuvimos una temporada muy en la línea de los mejores precios que habíamos tenido en las temporadas anteriores, sin embargo, sin acumulación de stock. De hecho, la semana previa al Año Nuevo Chino, la oferta de cerezas chilenas se acabó en el mercado chino y hubo que esperar la llegada de un nuevo barco pocos días antes de la festividad para reanudar la venta y distribución. Esta no acumulación de stock permitió un flujo permanente, permitió una salida permanente y por lo tanto permitió que las cerezas se consumieran en su estado óptimo y no hubo reclamos de calidad y por lo tanto los precios alcanzados estuvieron en los máximos para cada categoría. Merecida recompensa para toda la cadena humana y técnica que contra todo pronóstico pudo sacar adelante una temporada repleta de desafíos. Yo creo que este año nosotros hicimos una estimación y este año nosotros deberíamos superar los 3.000 millones de dólares en ingresos FOB, a diferencia del año pasado que se alcanzaron casi los 2.500 millones de dólares. La diferencia va a ser muy importante debido a esta condición. ¿Cuál condición? Que tras los últimos ajustes de la reciente campaña, las cifras mostraron un 9% más de cerezas chilenas puestas en el mercado chino en comparación a la temporada 2022-2023. Además, los precios estuvieron en los rangos más altos que describe el mercado para la fruta buena. Una excelente manera de finalizar lo que sin duda fue una de las temporadas más complejas de la historia de la industria cerecera de Chile. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te gustó nuestro contenido, comparte, activa la campanita y dale like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!